Con otra tonta como yo, con otra tonta, con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza, a quien le mientes como a mi y no le importa Fuera, fuera, fuera vanidoso, fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, 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 ¡Fuera, fuera, fuera vanidoso, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera mentiroso, fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras! ¡Fuera, fuera, fuera vanidoso, fuera!